Saludos amiguitos a este canal en el que hablamos pues de, como podéis ver, de la prehistoria y de los dinosaurios y cosas que os pueden gustar. Entonces hoy toca hablar de los mamuts, ¿no? Que quiere decir que el nombre traducido era cuerno de la tierra. Eran de gran tamaño y si los vemos, los miramos, vemos que tienen gran parecido a los elefantes de hoy en día, ¿no? Bueno, los más grandes de estos mamuts medían entre 5,3 metros de altura y su longitud era de 9,1 metros. Luego pues también había el mamut imperial que su altura mínima era de 5 metros en cruz, ¿no? Tenían un peso de entre 6 y 8 toneladas, aunque habían algunos machos que eran mucho más grandes y que podían llegar a pesar hasta 12 toneladas. Los mamuts tenían una cabeza pues abombada, con músculos y largos cormillos curvados y algunas especies que eran más del norte pues estaban recubiertas de pelo, ¿no? Por el frío y el gracial que había entonces ahí, para sin poder soportar pues los fríos graciales que había, ¿no? El cormillo más grande que se sabe que hasta ahora pues dicen que medía unos 5 metros, ¿no? Su espalda era alqueada y las orejas eran pequeñas. Sus patas pues delanteras tenían 5 dedos y las traseras solo tenían 4. Su trompa era móvil y muy prensil y estaba pues colocada, preparada para hacer movimientos como arrancar las plantas del suelo y llevarlas a la boca, como lo mismo que hace exactamente un elefante. Y también la utilizaban pues para echarse agua, lavarse o también hasta se cubrían con barro porque así se protegían pues de los mosquitos y de los otros insectos pues que les molestaban o se les ponían, ¿no? ¿Sabíais que ingerían al día 180 kilos de alimento diarios? Comían pues cualquier tipo de vegetal, pero su preferido pues era la hierba. También comían las hojas y las cortezas de los árboles. Sus dientes que a medida que se iban desgastando pues se sustituían por otros que crecían más atrás, ¿no? Y cuando ya el mamut era adulto, pues como los dientes ya dejaban de salirle, pues si se le desgastaban, pues el animal moría pues porque no podía alimentarse, pero eso solía producirse entre cada 60 o 70 años. No sé si os recuerda esto, os puede recordar las películas que hemos llegado a ver de los mamuts, en esta en el que tiene un hijito, que este representa que es su hijo, y bueno, son guapas. Yo creo que las habréis visto y si no, pues bueno, son bonitas de ver. La cola de los mamuts era más corta que la de los elefantes, ¿no? Y bueno, solo daban a, cuando daban a luz a una cría en cada embarazo. Sus trompas eran más grandes en los machos que en las hembras y estaban adaptadas pues para la lucha entre machos. Y además que se enzalzaban a veces con esos grandes cormillos que tenían y entre los dientes, a veces habían incluso quedado enganchados, que se morían porque no se podían separar, ¿no? Y se quedaban ahí y bueno, y si no había quien los separara, que entonces no se podía, pues llegaban incluso pues a morir por haberse quedado enganchados. Los últimos mamuts lanudos pues murieron hace unos 4.000 años. Se dice que dormían como unas dos horas diarias de pie o bien acostados, pero antes del amanecer por norma general. Pero si presentían pues que había algún peligro o que les acechaba algún peligro, pues podían llegar a pasarse hasta las 48 horas sin dormir, ¿no? Fueron desapareciendo debido al progresivo calentamiento del planeta, ¿no? Hasta pues que desaparecieron pues para siempre. Los prehistóricos cazaban a los mamuts pues haciendo una trampa que tapaban con hierba, con palos y con huesos. Y cuando los mamuts iban corriendo en dirección a la trampa, pues se caían. Cuando los cogían pues los mataban con troncos, huesos, hachas y lanzas, ¿no? Se necesitaban varios hombres para cazarlos porque con los largos cuernos, esos que tenían a los lados de la trampa, pues podían causar la muerte de su enemigo. O sea que si iba uno solo, pues claro, era muy fácil de que lo pillara y así. Y en cambio, pues si iban varios, pues el mamut no sabía a quién atacar primero. Y así, pues conseguían engañarlo y así lo cazarían pues mucho más rápido, ¿no? Los hombres prehistóricos los cazaban hace más de 10.000 años. Porque se alimentaban pues de su carne, necesitaban carne y por eso los cazaban. Y luego además, pues se vestían pues con sus pieles. Bueno amigos, espero que hasta aquí que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros y darle a me gusta y así pues puedo ir haciendo más vídeos, ¿no? Pero os espero ver pronto y que me sigáis. Hasta muy pronto, adiós.